Oya, ¿cómo le parece hermano? Una cosa impresionante, estábamos ahí, de Sentinela con un compañero mío Entonces estaba el compañero ahí, y yo estaba acá de Sentinela, cuando el compañero me dice, rastrojo, y yo, ¿qué pasó? Tengo ganas de orinar, y yo, pues va a orinar, yo le cuido acá a la retaguardia, se fue el man y tal, le empezó a orinar Cuando de un momento otro, el man resultó, dice, ¡uh, rastrojo, 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 vea, rastrojo! Y yo, uy, hermano, ¿qué es eso? ¿Usted es el Tino Asprilla o qué? Dijo, no, 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 una culebra se me prendió ahí, y yo, ¿de dónde? Dijo, de lo que estaba sacando ahí, cuando estaba orinando, y yo, ¿qué hago? Y yo cogí, pum, le metí un machetazo, y dice, llame, llame, llame al batallón a ver qué hace Y yo llamo, ¡aló! ¿Qué pasa? Y yo, que a mi compañero le pico una culebra, ¿qué hago? Dice, pues, chúpele donde haya picado el animal Me dice, el man, ¿qué hubo que dijeron? Yo, no, que le va a tocar morir, hermano